¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempes, soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Llegado muy bien la defensa con tener ese ataque. El árbitro ha comprado la falta, el jugador gira para mirarlo. Y es hasta entonces que cobra. ¡Vamos! ¡Paso que va el palo! El balón que se escapa y tiro de esquina. Termina todo con una gran jugada. Buena intervención del arquero, buen disparo. Venía con mucho veneno esa pelota, pero el arquero estuvo muy atento. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Rápido, tiro libre. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Esa pelota la metió con ventaja. Sin vencer la debolea. ¡Gol! ¡Croso! Un gol para Ed Marcant. Es un gol para la galería. ¡Qué bien que la da ropa! ¡Qué bien que recibe el pase! Levanta la cabeza. Y solamente tenía que empujarla. ¡Extraordinario! Recibe y toca de nuevo. Se quedó sin recursos. ¡Qué bien como la mueven! ¡Cómo tocan la pelota, por favor! ¡Por favor! Se lo está el árbitro. Y se falta. El jugador recibe apoyo. ¡Vamos! 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 Bien parado. Viva enorme anticipación. Viva falta. Viva falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Hasta para reventar Hay que tener talento Edna Azar Buen trabajo colectivo para sumarse Le va a pegar La pelota acabando en el campo Y hay tiro de esquina Buen rechazo de esos que rompen cuernos Bien le pega Zapatoso Esa pelota que pega en el rival Tomás Vermeulen Edna Azar Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Se abre espacio Puede ser una oportunidad Lo pega y su Fantástico Un gol que llega gracias Alcantan estos players Hay aquí pedazo de golazo En este momento Cuántos goleadores deberían aprender de esto Hay que colocar bien la pelota Todo pelota en la barrida El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte De este 2 a 0 Bien le叫 dejado un gran esfuerzo Aplausos ¡Gracias! Los cambios que pretenden ajustes en la formación Arranca allí el complemento del partido ¡Esto es un espectáculo! ¡Mueven el balón! ¡Lo están meciendo! ¡Mueven el balón jugando para fuera! Pegado a las rayas se queda con la pelota se están peleando duro por la pelota se abre el espacio y puede ser una oportunidad toca rápido y bien los del fondo se imponen ahora como se cambió el defensor Esa pelota es para la defensa La pica Viene del fondo Pero es que tampoco la pelota tiene para mucho peligro Como se complica en esa jugada De volea Ha estado formidable el arquero Se le está prestando el balón que cambia de dueño Muy bien, defensa en el despeje De cabeza al compañero ¿Qué sigue? Dice el árbitro Antifigará muy bien sobre el coche Buena presión del defensa Se le terminó la cancha Si quieren meterse de nuevo en el partido Tiene un par de piernas frescas Al terreno de juego Con el marcador a su favor El técnico decide cambiar Un jugador Mente fresca Y piernas frescas al terreno de juego ¿Qué compañía? Bien abierto para meter ese balón ¡Gol! 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 Era un disparo que llevaba a fuego Mario Y este no suele perder No lo sabe desaprovechar Pero hoy se ha encontrado con un arquero que está magnífico Ibrahimovic Ibrahimovic Buena la entrada La pelota que da ahí Eden Hazard Enorme despeje Que hay que verlo para creerlo Ah pero que bien la ha hecho Se está peleando duro por la pelota Va a poner la pelotita para el córner El árbitro que señala el final de este partido 3 a 0 Cuando el juego y el resultado coinciden Mario Uno nada más en la cancha Completamente merecido el resultado Muy cargado Solamente había un equipo en la cancha Esto se ha acabado señores A nombre de Mario Quimpes Fernando Palomo Para agradecerle su atención Será hasta dentro de muy poco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!